Una polémica decisión dejó sin música a los usuarios de varias empresas de transporte del oriente de Antioquia. ¿Los conductores tienen prohibido sintonizar o poner música en los vehículos? Esta es la historia. Ninguno de los 169 buses de la empresa Sotramar de Marinilla tiene pasacintas o reproductores de audio. Junto a otras 12 empresas prohibieron sintonizar emisoras o reproducir música en sus vehículos ya que les están cobrando derechos por hacerlo. Saico Asimpro realiza unos cobros a la sociedad transportadora de Marinilla por la difusión de la música al interior de los vehículos. El último estado de cuenta de negocio ya asciende a 225.244.600 pesos. La decisión tomó por sorpresa a los usuarios que en su mayoría rechazan la medida. Eso no debería ser así porque entonces tendrían que prohibir la música en todos los sentidos. Es muy horrible pues que no la pongan, pero sí me hace falta. Los autobuses viajan en absoluto silencio hasta Medellín. Nuestros usuarios nos piden que encendamos el radio para escuchar emisoras o que les pongamos música. Y lo que le tenemos que responder es que está prohibido porque Saico Asimpro nos va a cobrar un impuesto. Saico Asimpro respondió. Por eso la invitación a que se reúnan con nosotros antes de utilizar la música para llegar a una nueva tarifa y así tanto los conductores como sus usuarios puedan disfrutar su música. La medida incluye a rutas intermunicipales y urbanas de los municipios del oriente de Antioquia. Gracias.